Son las dos de la mañana, no paro de pensar en ti ¿Qué será de ti, amor? ¿Qué será de mí? ¿Será que algún día yo podré verme con ti? Solamente estaré solo Mientras... Si llueve fuerte, me ve Debajo de mis dientes Cada vez que te miro Cada vez que te escribo Me vuelvo a chingar mi salud mental Lo poco que me queda De esa dignidad Que yo sé que ya la perdí Pero viéndote feliz Y es que no sabes El tiempo que gasté Buscando explicaciones O cosas sabes Algo que te dirán la razón Pero no encuentro Me vuelvo a chingar mi salud mental Me vuelvo a chingar mi salud mental Lo poco que no me queda De esta dignidad De esta dignidad Que yo sé que ya la perdí Pero viéndote feliz Pero viéndote feliz Aunque yo no sea así Aunque yo no sea así Íhhh 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 Íhhh